Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de esta maravillosa planta llamada ginseng. El ginseng es muy utilizada en la medicina tradicional china, esta planta medicinal para la ansiedad ejerce un efecto sedante y muy útil para las personas que suelen mostrarse estresadas, nerviosas y que tienden a sufrir ansiedad. El ginseng tiene el poder de regular nuestro organismo, aportándonos energía para superar la fatiga y el cansancio. Además de regular el ánimo de las personas que tienden a estar tristes o que sufren de brotes depresivos. Por eso le invitamos a que siga nuestra página, ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. Y si gusta compartir con sus seres queridos, para nosotros será un placer compartir con todos ustedes nuestros conocimientos, ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud, ya que la salud es lo más preciado que tenemos. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo hará por nosotros. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino aún hasta pronto.